Hoy te vi tan solita y tu mirada me dice que no estás bien Te juré que siempre estaré, que a pesar del tiempo yo te esperaré Él nunca supo amarte como yo lo sé, Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré, Él no sabe cómo tratar a mi mujer Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, soy el que te lo voy, el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, soy el que te lo voy, el que te lo da hoy Estoy loco por sacarle esta solera, y darte de esos cosas que hoy ya no quedan Ya no, no dirás que aquí voy a estar, es intuicional, no lo voy a arreglar Yo sé que estás para mí, y también para ti No dejemos morir lo que tenemos aquí Él nunca supo amarte como yo lo sé, Él no conoce cada espacio de tu piel